El próximo del folclore criollo, Donatahualpa Yupanqui, Piedra y Panina. Te pido por favor que seguramente la conocen así, que nos ama a la niña. Y nunca te dio la final, en la arena me escribías, el viento lo fue borrado. Y estoy más solo mirando el mar, el viento lo fue borrando, y estoy más solo mirando el mar. Qué lindo fondo una vez, bajo el sol en el mediodía. Se abrió tu boca en el beso, un montazo lleno de miel. Se abrió tu boca en el beso, un montazo lleno de miel. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de miel. Ninguno como me censorshipande. Si que en el pecado hay, en la arena me注lija el fraco. Quanto sí, otra vez yo voy a abrir la cama en la arena, porque te dure todo Wallachia. No tengo miedo. Si se ent union saben así que aquí es controls de nuestros medios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!